Saludos gente, bueno bienvenidos al canal, aquí pues vamos a tratar de sacar lo que viene siendo la contraseña Como verán pues hay que jugar acá con los números Y listo, al parecer esos son los números que se repiten, pero pues obviamente si hay que estar ahí como que checando la combinación Y en este caso pues lo conseguimos, lo conseguí por puro tanteo, porque realmente no sabía Solo sé que se ocupa el 5, el 6 y el 3, y de ahí pues hicimos pura combinación, aleatoria Ahora acá, como verán, pues estos son los componentes para crear el residuo tóxico que nos va a ayudar a eliminar la planta Así que vamos a combinarlos Tenemos que dar el 20, el chipot 20, que es la sumatoria Aquí el agua lo podemos combinar, esto con base a lo que nos dice acá Agua, rojo 3, morado 4, amarillo 6 Y acá también tenemos un escrito que pues nos va dando el seguimiento de lo que tenemos que hacer Entonces primero 1 más 3 igual a 4, eso pues prácticamente lo podemos hacer con el rojo Y el agua, ahí tenemos el 4 Después nuevamente tomamos agua Lo combinamos con el amarillo Y esto lo combinamos Tenemos el 3, más 1, y nos abre esto Después tenemos el 3, más 1, y nos abre esto Este y este otro Este viene siendo 6 Y según aquí hay que combinar el 6 más 1 Pero después el 4 más 6 4 más 6, eso nos da 10 Entonces esto lo combinamos con esto Después el otro lo combinamos con este otro Este lo combinamos con este, nos da 7 Este lo combinamos con este, nos da 17 Y ya nada más nos falta 3 Este lo combinamos con el rojo 3 Y nos sale la sustancia marrón Entonces ahora sí, ya estamos listos Ahora este componente donde lo echamos, muy simple Hay que ir al acuario Porque ahí es donde están las raíces De hecho las raíces fueron al subterráneo Que es donde ahorita está el acuario Primero que nada vamos a dejar algunas cosas Porque vamos muy cargados Y aparte vamos por vida Que también vamos bien heridos Un golpe y morimos De momento voy a dejar la munición Y me llevo esto Ah, esperen la vida Que si no me llevo la vida La vida nos quedamos en el camino Pues tengo bastantes escuelas Así que voy a combinar las plantas Aprovechando que soy en rojo Y ya está Vamos a ir a esta habitación Para volar al acuario Aprovechando que soy en rojo Aprovechando que soy en rojo Aquí se supone que también hay algo Porque está en rojo Vamos a ver Vamos a ver que es Vamos a ver que es Vamos a ver que es ¡Suscríbete al canal! Y es que cuando lo quise agarrar estaba en estado de emergencia y al parecer ahí no podía Pero sí ya lo había visto, pero como interactué con ello y no pasó nada por eso pues ya no lo contemplé Y bueno, pues aquí está la planta La planta que quiero destruir Pues vale, no hay nada más No dejaron ningún elemento Pero bueno, creo que ya nunca más tenemos que volver acá Al acuario ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! 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 I thought it was finished. Yeah. That was close. Thanks again. Don't mention it. But what was that? What the hell's going on in this place? Okay. Okay. Un nuevo trofeo. The Key Master. Es un trofeo de bronce. Y... Vamos a ver. Es la del casco. Vale. Pues supongo que hay que regresar a la mansión. No. 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 Vale, pues ya quedó limpia la zona Vámonos Pues toda esta zona también ya Quedó limpia Wesker Jill, así que estás segura Eso es lo que quería decir Lo siento, es todo lo que podía hacer para protegerse a mí de esos crímenes Entiendo, de todos modos, es bueno que estás segura ¿Puedes notar? Barry, te suena un poco flaky Ahora que te mencionas, sí Voy a mantener un mirado Quizás es bastante natural en estas circunstancias No es realmente nuestra operación estándar Jill, nuestra primera prioridad es salir de aquí Estoy de acuerdo Todavía hay ruedas en esa mansión que no podemos entrar porque están cerrados Empezando Hiciendo lugares para... Ok, si hay algo pienso me vuelvo a la otra mansión Estoy tomando en ti. Hay una planta. Y aquí hay algo. Ah, la planta está. Pues ya está limpio. Vamos. De momento voy a dejar esta munición. Ya sé. Voy a dejar la escopeta. Y me voy a llevar. La magno. Y me llevo las balas. Esperando que ocupe la manivela. La voy a dejar de momento ahí. Porque realmente ni siquiera sé de dónde ocuparlo. Y me llevo únicamente la... La... ¿Cómo se llama? La llave. La otra llave también. No sé si... Fue buena idea dejarla. Y... Larguemos. Pues no he acordado la partida, eh. Aquí hay algo. No. No, no. Ahí está. Ya está. Limpia la zona. No. No, no, no. Yo lo voy a dejar ahora. No... No, no... No. No me jodas Oh, es mi perro, maldito destrozado Ah, maldito perro Me bajó vida y ya no pude ir hacia el otro lado Que se supone que también es un paso continuo Ah, maldito sea No, hijo de perra Vale, estoy bien Corre, corre, corre Bueno Y todavía sigo en amarillo Ah, esta quizá nos pegamos Oh no, muestela Mierda, eh No, 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 no Múedete, múedete, múedete No, 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 agárrate Lo pide triste Prácticamente aquí me chingué las plantas. Y es que bajar las escaleras sí se tardó un tanto. Ah, miren. Suministros. Se barre. Y se utiliza esto para protegerte de esa cosa a prueba de balas. Que está encadenada. También he arreglado la puerta que se estaba cayendo a pedazos. No sé a quién se refiere. Pero bueno, ahí tenemos ya algo de suministros extra. Que vienen aquí. Creo que tengo que tomar esto. Pero si cierro la puerta, me lo llevo. ¿Qué está haciendo aquí de la radio de S.T.A.R.S.A.R.S.? Esperamos que la cosa aún funcione. Pues literal, ¿eh? No sé por qué había un radio ahí. Perdón. ¿Qué gusta en general? ¿La puerta está cerrada? Nuevo trofeo, fui de Hunter Now Acaba de salir un nuevo trofeo de bronce Por matar al Hunter, desgraciado hijo de perra Estoy acá No, espera Estoy acá Pues me conviene meterme para acá Si... Esperen, acá hay otra puerta Pues ya están saliendo los Hunter, eh Creo que no, no la van a dejar fácil Si... Por la foi Que bueno que venía con esta arma Aunque me... Bajo bastante munición, eh ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, pues ahora sí voy a guardar la partida Porque sí, ya he avanzado suficiente Y no quiero que vaya a suceder alguna tragedia Aparte, pues tengo buena munición Buena vida Creo que va muy chulo todo ahí ¡Gracias! ¡Gracias! Es la puerta del fondo Ahora sí, vamos a ver qué hay acá ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ver qué hay por acá Pues voy a regresar acá Porque como les dije, ahí hay algo más Bueno, ya no estoy envenenado, así que podemos seguir investigando Ah, ese es el mapa Ah, ahí está ¿Hay algo más o qué? Ah, ahí está ¿Pero dónde hay un baúl cerca? Tendré que proseguir y pues a ver si encuentro uno A ver este elevador a dónde me lleva Espero que no sea con un poco Ok, en esta parte no había estado En la mansión, segundo piso No le huele a la cabeza Es que se va a convertir en un maldito de esas cosas Como está roto A ver si a este le doy un acertero Bueno, por lo menos le arrancó la cabeza Al desgraciado Oh, diablo, me equivoqué Me equivoqué, por ahí no era Me equivoqué, por ahí no era No me equivoqué, por ahí no era No me equivoqué, por ahí no era No me equivoqué, por ahí no era Recuerdo dónde solicitaba la batería Si recuerdo de alguna parte Que decía que requería de una batería Pero en dónde En dónde lo vi ¿Esto a dónde me llega? Ah, ya sé. Ah, ya sé. Ah, ya sé. Ah, ya sé. Vale, pues voy a dejar un par de cosas. Vamos a dejar esto. Creo que esta llave la voy a dejar de momento. Voy a estar ocupando la otra. Voy a dejar estas palas. No, es que no puedo dejar la escopieta. Voy a examinar esto. Sí, ahí está. Un medallón, justo lo que pensaba. ¿Dónde hay que ocuparlo? No, ni idea. Pero vamos a dejarlo acá. Y la batería también, porque realmente todavía no sé dónde ocuparlo. Vamos a cargar esta arma. Y vamos por los suministros que ahorita dejamos allá. Aunque primero también quiero ver si se pudo abrir puertos de este lado. Sí. Vamos a ver. Sí, vamos a ver qué hay acá. Mensaje sobre seguridad Para responsable de la seguridad fecha 22 de julio de 98.23 el día X se está acercando Ponga en práctica y con diligencia los siguientes procedimientos en menos de una semana Atraiga la atención del cuerpo de Starz a la finca y cambie los datos de combate del arma biológica para que acabe con ellos Recoja dos embriones de cada una de las muestras mutantes a excepción del Tyran, deshágase de Tyran Asegúrese de que todo el laboratorio de Arklay quede desmantelado y destruido Incluido el personal y los animales para experimentación, haga que sus muertes parezcan un accidente Cuando haya ejecutado dichas órdenes informe a la oficina central que le proporcionará nuevas instrucciones Si por cualquier razón no pudiera llevar a cabo las indicaciones dentro de la fecha límite Informe de inmediato, en caso de situación de emergencia póngase en contacto con la extensión número 5691 Buena suerte oficina central de Umbrella, Umbrella y ENC No, esto no queda tanjedno ¿Por qué no estaba diciendo? Lo siento Illinois Ah, no puedo interactuar con esta cosa. Ah, no puedo interactuar con esta cosa. Vale, aquí está medio raro, así que voy a salir para volver a entrar, porque como verán, el baúl lo atasqué. Ok, ok, supongo que sí. Ok. 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 Pues necesito algo ahí para acortar. Vamos a ver qué. Ok, ya la abrí. Pero esto no me deja. No, malo. Uy, creo que ya recorré. Creo que al fondo también había una puerta. Sí, creo que sí también hay una puerta. De momento voy a llevarme esto. Para ir a recorrer los suministros que están del otro lado. De hecho ahí maté a un zombie. Entonces no le volé la cabeza. Hay que incinerarlo. Eso sí, el desgraciado ya revivió. ¿Qué podría decir? No le veo. Ahí está. ¡Señor! ¡Gracias! Ahí está. Vale, todavía no era demasiado tarde. Vamos a tomar estos suministros. Dice que está cerrado. Pero ahí puedo llegar por una escalera. ¿Una batería? Sí. Vale, este lugar está muy chulo. Y listo ya se limpio. Joder, hay un fucking hunter aquí. Y es que quería ir por la vida. Pero olvídenlo. Maldito hunter. Pues bueno, vamos a dejar esta munición que tenemos ahorita cargando de más. Esto me lo llevo. Vamos a dejar esto. Me pide enteramente también esto. La vida también. Por el momento no lo ocupo. Y pues voy a dejar el video hasta aquí. Voy a continuar del otro lado. Tengo entendido que esta llave todavía puedo abrir varias puertas. Entonces por el momento lo vamos a dejar hasta aquí. Yo soy Derka y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.